Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado, preparada para reflexionar sobre otra de las competencias de inteligencia, en este caso interpersonal, que trataremos en el episodio de hoy. Hoy hablaremos de la confiabilidad. La confiabilidad nos habla de una persona en la que es posible confiar, depositar la confianza, básicamente, porque tiene una trayectoria notable, consistente, los resultados de su gestión están acordes a las expectativas, cumple con los parámetros establecidos, tiene una forma de actuar diligente que aporta seguridad, robustez, tanto en los medios como en los fines que utiliza, y actúa proponiendo y ejecutando mejoras. En anteriores ocasiones hemos hablado de la capacidad de generar confianza como líderes o como profesionales, y ahora estamos hablando de la confiabilidad. Me gustaría señalar un matiz, y es que cuando hablamos de generar confianza, estamos hablando de que los demás tomen la decisión de querer correr el riesgo de confiar en mí. Cuando estamos hablando de confiabilidad, el matiz es que implica que los demás ya tienen unos antecedentes, ya han evaluado mis atributos, cómo me comporto, cómo reacciono, cómo actúo, de forma que esas evaluaciones previas que tienen sobre mí es lo que les hace tener la base para poder confiar. Por tanto, si queremos desarrollar esa capacidad de generar confianza en los demás, necesitamos poner el foco en nuestra confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, estamos tratando tres niveles. Por un lado, la confiabilidad a lo largo del tiempo. La confiabilidad se va construyendo y consolidando a lo largo del tiempo. El segundo aspecto es que es también a nivel interno. La confiabilidad implica una coherencia en esa autopercepción que yo tengo entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y en un tercer nivel, la confiabilidad implica que sea también percibida con diferentes personas. Es una percepción por los demás, pero compartida además por diferentes personas. Estos son los tres niveles que implica la confiabilidad. Como podemos imaginar, esta competencia es muy valorada hoy en día en las organizaciones, tanto en los líderes de equipo como en los profesionales. Y está muy relacionada con algunas de las competencias que hemos visto anteriormente, como por ejemplo, el autoconocimiento, la automotivación, la capacidad de influencia o el liderazgo. Me gustaría poner el énfasis en los tres pilares fundamentales que influyen en el desarrollo de la confiabilidad. Son las tres Is, por un lado, la influencia, por otro lado, la intención positiva y por otro lado, la integridad. Cuando hablamos de influencia, una persona confiable lo es porque además es un profesional que inspira confianza en su criterio. Los resultados de su trabajo, de su desempeño, le avalan. Entonces, es importante para ser confiable ser reconocido por las habilidades, los conocimientos, la experiencia en la ejecución. Una persona confiable, por tanto, tiene esa capacidad de influencia en su criterio. Se mantiene al corriente de las novedades de su área de especialización. Está inquieto y está preocupado por mantenerse al corriente de las novedades. Es un referente valioso en su campo de experiencia. Su criterio es escuchado y se considera sólido a sus opiniones y sus capacidades técnicas. Y además, como decimos, es esfuerzo continuo por seguir mejorando, por seguir desarrollándose y por buscar la excelencia en la ejecución de su trabajo. Este aspecto de influencia es importante, por tanto. El segundo aspecto que me gustaría comentar para construir esa confiabilidad es la intención positiva. Las personas confiables muestran claramente una intención positiva en sus actuaciones. Buscan de forma continua y de forma honesta la mejor relación con las personas con las que interactúan. Proponen ayudas a las personas con las que interactúan, a las personas de su equipo, de forma que fomentan e impulsan el desarrollo del talento de las personas del equipo. Un líder confiable va a comprender las fortalezas, las debilidades de las personas del equipo, va a proponer soluciones creativas que les permitan seguir desarrollándose y va a construir y comunicar una visión común con sinceridad. Va a garantizar el respeto de los valores compartidos en el equipo y esta intención positiva del líder mantiene un entorno de justicia, un entorno de seguridad. La confiabilidad va, por tanto, también a interactuar y a reconocer de forma equitativa los comportamientos, va a premiar los comportamientos de una forma equitativa entre los miembros. El tercer aspecto importante en esta construcción de la confiabilidad es la integridad. Un profesional confiable va a mantener unos principios éticos y morales sólidos, compartidos y aceptados en el equipo o en la organización. Los profesionales confiables van a responder de sus acciones y de su gestión, van a asumir sus errores cuando los realizan, van a tratar a los demás de una forma honesta, van a ser consistentes en sus interacciones y muestran preocupación individualizada y respeto hacia sus colaboradores, como decimos, y van a valorar las opiniones de los demás y a escuchar a los demás. Van a ser conscientes de la importancia de esa integridad en su actuación. ¿Cómo puedo ir desarrollando mi confiabilidad? Te invito a que registres por escrito las respuestas a estas reflexiones que te propongo relacionadas con las tres Is que hemos visto. La influencia, la intención positiva y la integridad. En relación a esa influencia, la confiabilidad, hemos dicho, que implica el cumplir las expectativas y el ser responsable en el trabajo. ¿Cómo puedes ir aumentando, desarrollando los conocimientos, las habilidades para ser cada vez mejor en lo que haces, para ofrecer mejores resultados? ¿Qué calidad tiene tu trabajo? ¿Cuál dirías que es el grado de satisfacción de tus clientes, de tus managers, de los usuarios del trabajo que tú realizas? ¿Cómo corriges tus errores? ¿Cómo reaccionas ante los errores? ¿Cómo se comportan los profesionales de tu área de especialización, aquellos profesionales que tú admiras? ¿Qué aspecto observas en ellos que te gustaría desarrollar en ti mismo? Respecto a la intención positiva, hemos dicho que es importante esta intención positiva para desarrollar la confiabilidad y, en algunas ocasiones, quizá para hacer cosas que puedan resultarte inconvenientes o quizá algunos sacrificios personales en pos de ese bien común, esa intención positiva en el equipo o la organización. ¿Cómo demuestras tu intención positiva o la intención positiva de tus acciones a otras personas o en la organización? ¿Cómo puedes fomentar una relación con los demás que favorezca el bien común, el bien del equipo? ¿En qué lugar sitúas tus intereses profesionales en relación al interés común, al interés del equipo y de la organización? ¿Cómo puedes ayudar todavía más a las personas que forman parte de tu equipo en lo que necesitan para desarrollarse? Respecto al tercer pilar de la confiabilidad, a la integridad, hemos dicho que es importante comenzar por ser una persona auténtica, lo cual te permite estar alineado con tus valores, no adoptar una identidad falsa con la finalidad de complacer a los demás, por ejemplo, sino ser realmente coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. En ese sentido, ¿cuánto respetas y fomentas los valores compartidos de tu equipo o de tu organización? ¿Con qué frecuencia cumples tus promesas o tus compromisos? No consiste en decir que sí a todo, pero sí analizar con lo que te comprometes, cómo de fiable eres en esos compromisos. Quizá hay que ser también asertivo en algunas ocasiones, cuando no se puede decir que sí. Entonces, en lo que sí que te implicas, ¿cuánto cumples? ¿Qué relación hay entre lo que dices y lo que haces? ¿Eres congruente, eres coherente en ese sentido, entre lo que piensas, dices y haces? ¿Eres sincero en tus comentarios, en tus opiniones? ¿Eres honesto al transmitir feedback, por ejemplo, y al transmitir el comentario sobre lo que piensas? ¿Cómo te comportas cuando se habla mal o se critica a una persona delante de ti? ¿Una persona que no está presente en la conversación? ¿Cómo actúas? Para ser confiable es mejor mostrarse imparcial, escuchar a los demás, pero no participar criticando a alguien a sus espaldas. Lo mejor es transmitir tus ideas y tus sentimientos de forma directa a la persona, si es el caso. ¿Cómo reaccionas ante los puntos de vista negativos o en desacuerdo con tus opiniones? Ánimo con todas estas reflexiones respecto a estos tres pilares, la influencia, la intención positiva y la integridad. Te animo a que sigas con estas reflexiones y a que tomes las decisiones sobre cómo quieres actuar a partir de ahora. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.